Sean bienvenidos a Amigos Viajeros, donde la aventura y el riesgo está con nosotros. Recuerda que aquí vas a tener historias, cultura, conocer nuevos lugares y adicional para que tú también los conozcas y vayas y viajes tú también. Recuerda que puedes suscribirte, seguirnos, activar campana para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos viajeros? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén súper bien. Continuamos haciendo contenido. Nos estábamos alejando un poco de los videos largos. Últimamente estamos haciendo videos más cortos, los chores, que están ahorita de moda en YouTube. Los invitamos a que los vean, comenten, compartan, nos den sus opiniones de mejora, ya que esto nos va a ayudar a seguir creciendo. Hoy les quiero mostrar unos lugares increíbles. En verdad que son muy buenos para ir y que están muy cerca aquí de Bogotá. En este caso les voy a mostrar qué lugares les queda genial para que vayan. Adicional de esto también que puedes conectarte con la naturaleza, salir de la rutina, ir en familia, solo, con amigos, como tú quieras. Y la vas a pasar muy agradable. En verdad que estos planes son maravillosos y que los tenemos al alcance de la mano y a veces no nos damos cuenta de ello. Pero tranquilos, aquí se los muestro para que se programen, para que conozcan, vayan, disfruten. Y lo mejor de todo, cerca de Bogotá, estos lugares que les voy a recomendar es gratis, solo deben hacer una pequeña inscripción o registro. Se los voy a mostrar ya a continuación para que ustedes lo vean y disfruten de estos lugares que son mágicos. No se les olvide suscribirse y activar campanita adicional, qué video te gustaría que hiciéramos. Y mi invitado a que vea los shorts y nos digas qué tal te parece. Si te gustan, si le podemos mejorar algo o que dejes tu like y comentes qué tal te parece. Así es que vamos a verlo y como pueden observar, mis queridos amigos viajeros, aquí está directamente, este es el link. Se los voy a dejar en la descripción del video para que ustedes puedan ingresar y hacer su reserva. Miren, camino de los cerros orientales, Santa Ana, La Guaora, Quebrada la Vieja, San Francisco, Vicacha, Guadalupe, Aguanoso, kilómetro 11 y 12, Quebradas. Miren, por ejemplo, Quebrada la Ana. Aquí nos indica cómo llegar, cómo vamos a llegar directamente, atractivos que hay en el sendero. Entonces aquí nos muestra las actividades que hay, aquí podemos leerlas. También nos muestra fotografías, miren, este es el lugar directamente de La Guaora. Es muy bonito, en verdad, vean esta vista cuando llegamos arriba. Súper recomendado, el paisaje, su naturaleza, es hermoso. Miren esos paisajes tan bonitos. Muy recomendado para que vayan, disfruten, solo deben reservar y de esta forma ir y aprovechar estos espacios tan buenos que nos dan. Miren, el lugar es muy bonito para que se den cuenta. Les va a encantar. Listo, ustedes aquí regresan y aquí, bueno, atractivos del sendero. Aquí podemos verificar el histórico directamente de Santa Ana. También podemos verificar flora y fauna. Aquí podemos leer todo esto sobre esto. Para hacer la reserva, le damos reservar aquí. En este caso, a veces hay disponibilidad, a veces no hay disponibilidad. Bueno, eso pasa. Quebrada la Vieja. Aquí también nos da los atractivos del sendero, fotografías. Miren, aquí nos aparecen bastante fotografías directamente para ir a la Quebrada la Vieja. Lugares muy bonitos. Miren, esas vistas son geniales. Y para ir a la Quebrada la Vieja hay varios lugares directamente. Aquí vamos a verificar, miren. Quebrada la Vieja, reserva aquí. Y aquí nos dice seleccione el camino. Hay varios, miren. Quebrada la Vieja, Claro de Luna, Quebrada la Vieja, La Virgen, Alto de la Cruz y hasta el Páramo. Por ejemplo, quiero ir a Claro de Luna. Aquí me dice las fechas disponibles. Me dice, puedes ir directamente el martes 21 o el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado. Eligen ustedes el día en el que pueden ir y el horario en el que pueden ir. Si a las 6 y media, 7, 7 y media u 8. Colocan su nombre completo, el género, nivel educativo, tipo de documento, número de documento, país, departamento, ciudad, teléfono, nombre de la aseguradora o EPS. Y contacto de emergencia y listo. Le das agregar participante y ya así de fácil es hacer la reserva e ir a estos lugares increíbles. En verdad que son muy recomendados para que vayas, los visites y puedas salir de la rutina e ir y conocer estos lugares que son maravillosos. Aquí también, pues, ustedes pueden verificar los atractivos, conocer más a detalle dónde es. También les muestra cómo llegar y demás. Así es que, a gozarla. No siendo más, recuerden suscribirse y activar campanita. Dejen en los comentarios si ya han ido. ¿Qué tal les ha parecido? Si lo recomiendan, si no lo recomiendan. Si les ha gustado el video, también comenten. Y recuerden apoyarnos. Nos vemos en un próximo video.